No te pierdas hoy, el próximo episodio de Pequeños Opuestos. Tú no raptaste al hijo de Olur. Mi esposo cometió un horrendo pecado y yo fui su cómplice. ¡Atención! Sí, agrégalo a mi cuenta. ¡Lárguense de aquí, idiotas! ¡Oh, Memo! Un nuevo episodio de Pequeños Opuestos. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!